Get Ready 3 points Energia Irofice Irofice 2 points Bravo Set Get ready 3 points 3 points 5 points 3 points Bravo Game Set Yeah, perfecto Get ready 3 points 3 points 3 points 3 points 3 points 3 points 4 points 5 points 3 points 5 points 6 points 5 points ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí vamos! ¡Selequen! ¡Selequen! ¡Buen show! ¡Selequen! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Here we go! ¡Fight action! ¡Selequen! 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 ¡Listo! ¡Tiro para supermercados! ¡Hey! ¡Tiro para supermercados! ¡Tiro para supermercados! ¡Selequen! ¡Good show! ¡Selequen! ¡Games Selequen! ¡Selequen! Gracias por ver el video